Yo soy Leifers, teniendo las noticias de Monster High y de Raster High de esta semana. Comenzamos. Vamos primero con Monster High. ¿Qué tenemos? Ya tenemos, conforme a parte de la campaña de las reediciones de las seis, del paquete de seis de básicas, ya tenemos que van a hacer una presentación en el cual van a hacer collage de varios webisodios donde cada monstruita es la protagonista. Vemos que Frankie está y se presenta, dice algo de ella y luego enseguida tenemos una copilación de 20, 25 minutos de los mejores webisodios donde ellas han aparecido o son protagonistas. De estos webisodios vamos a tener a Frankie, Draculaura, Claudine, Cleo, Julia y por supuesto a Laguna. Y según tengo entendido, en el webisodio de Laguna están las dos partes de Gloom and Gloom en español. Bien, pasando a, con relación a eso, ya tenemos en mejor calidad el tráiler de Bujorg, Bujorg, y Katy, cuando está haciendo el tráiler de presentación, está cantando en vez de estar hablando. Entonces, eso quiere decir que conforme a la película que va a ser un musical, la presentación va a ser cantada en vez de hablada. Bien, ¿qué más tenemos? Ya tenemos la primera imagen de Golgiope Jellington, la muñeca de 42 centímetros nueva de Monster High. Esta muñeca, pues, no nos revela mucho la imagen, solo es ella, ni siquiera se ve la cara, está sentada como puede porque son los poplites de tamaño normal y ella es más grande, es más gigante. Vemos incluso que las libretas y todo lo que tiene es mucho más pequeña a ella, dando referencia de que va a ser más grande que cualquier otra muñeca, aunque eso ya lo sabemos. Sin embargo, esperemos que nos vayan revelando más imágenes con respecto a ella misma. Bien, como ya dije, ya celebraron los dos episodios de la línea Gloom and Gloom, dividido en dos partes. En la primera parte no se centra tanto en la fiesta, está como segundo lugar la fiesta. Primero vemos que todas las monstruitas implicadas en la línea Gloom and Gloom están arreglando el jardín y está Lorna que la termina cortando su novio que vimos en los episodios pasados y Gil, como para animarla, le invita a la fiesta como su pareja, pero es una pareja de amigos. Esto hace que al final Laguna lo malinterprete y todo se vuelva el mío. En la segunda parte, la primera parte ya está en español, la segunda parte está en inglés, pero como les dije, en el webisario de Laguna que les comenté, ya en la página, recuerden, todos esos webisarios los tenemos en link en la página donde ustedes pueden entrar y automáticamente van a abrir la ventana para que los puedan ver. En la segunda parte de Gloom and Gloom vamos a ver que Gil está arreglando este malentendido con Laguna y ya pasan a segunda oposición porque ya vamos a ver la presentación de Amanita Night Shades. Este webisario está hecho específicamente para introducirnos a la muñeca, en el cual vemos que Amanita ya conocía a Cleo. Hay riñas entre Cleo y Amanita, se conocían desde hace mucho tiempo y se detestan la una a la otra. Yo esperaba o pensaba que Amanita iba a ser del tamaño de Néfera, pero no va a ser así, va a ser del tamaño de las muñecas tradicionales. Bien, ¿qué más tenemos de Monster High? Ya tenemos lo que viene siendo el comercial de las reediciones, pero no el del six pack, sino solo el de individuales cada una, donde nos van a presentar a Claudine Wolf, Raku Laura, Frankie Stey y Cleo de Night. Ya tenemos, finalmente, dejé lo mejor o podría decir lo peor para el final. Habían dicho que íbamos a tener un nuevo video musical de Monster High y todos estábamos, o por lo menos yo, ansiosos de ver este nuevo video. Para nuestra sorpresa fue una desilusión, o por lo menos, como digo, para la mía. En este nuevo video musical, que supuestamente estaba hecho por bloggers, que saben cantar y bailar, nos presentan una nueva adaptación de la canción We Are Monster. En esta canción se va a llamar Digital Monster. ¿Dónde habría escuchado eso? El caso es de que en esta canción es la misma tonada, solo va modificando la letra. Realmente los bloggers no cantan, o sea, cantan, pero no bailan. Yo esperaba una coreografía elaborada, como la de Fring Sound, pero solo se la pasan bailando, brincando de un lado a otro. No tiene una coreografía en sí como tal. La verdad, el video dejó mucho para decir, porque incluso los mismos disfraces que se pusieron en estos bloggers, no son disfraces o postplayers bien hechos, simplemente son disfraces que pueden haber comprado en una tienda de disfraces y así se los pusieron. Realmente yo esperaba un poco más de profesionalismo, un poco de mejor calidad, una coreografía elaborada, una nueva canción. No una canción ya hecha y solo le cambiaron tres, cuatro palabras, pero en fin, realmente el video está al criterio de las personas, bajo mi criterio, no fue la verdad para nada. Ahora rápidamente pasaremos a noticias de Ever After High. Ever After High, ya tenemos confirmada que va a haber reedición de Ashley en Ella. Y como la mayoría de las reediciones no han gustado, esta no es la excepción. En esta edición de Ashley en Ella vamos a ver que tiene las mismas cosas, solo que obviamente sin pulseras, sin anillos y con el pelo mucho más corto. La primera edición de Ashley le llegaba hasta lo que viene siendo la cintura. En este parece que tiene un peinado ochentero porque solo le llega hasta los hombros uno o dos deditos más. La verdad no está muy bonita, no es lo mismo que nos presentaron en la primera edición. Ni siquiera se le parece a lo que nos presentaron en la primera edición. De todas las reediciones que hasta ahorita han sacado, que Dexter le llevaba al primer lugar, ahorita Ashley le robó el primer lugar y se quedó ella como hasta ahorita la pésima reedición que han sacado. Yo había dicho, ahorita que ya cambiaron las cajas y ahorita ya son multidiomas, no están completos los ebooks, entonces yo les prometí que cada vez que encontraron un ebook lo subiría al club, a la página de Facebook. Bien, ya tenemos el ebook completo o la historia completa o el diario, como le quieran decir, de Gingerbread House. No he encontrado el de Kitty, no he encontrado el de Dush. Apenas me encuentro y lo subí en ahí. Pero hasta ahorita disfruten leyendo la historia o los inicios de Gingerbread House de la muñeca que no viene completa. También ya tenemos el webisodio donde nos van a presentar a Fable Trot. ¿Qué pasa? En este webisodio vamos a encontrar a Fable que está haciendo travesuras, que quiera restituir o que quiera hacer su destino de ser el hada más malvada de todo el bosque. En este vemos a Hopper que le está coqueteando, Fable le debe hacer un saludo, pero lo importante aquí es que nos vienen introduciendo la línea Trot in the World o caminata bajo el bosque. ¿Qué pasa? En esta línea vemos que Ashley es invitada al baile de la luna azul, en donde solo con invitación puedes entrar o quiere obtener el boleto extra que tiene Ashley. En este caso, pues obviamente pasan cosas imprevistas y no se decide con quién Ashley se va a quedar. Sin embargo, a la siguiente noticia. Se ha filtrado que el siguiente, obviamente la continuación va a ser donde ya Ashley decide quién llevar. Podemos ver a Ashley con su vestido o el atuendo que va a venir en la línea de Trot in the World, que va a ser la continuación de este nuevo episodio. Y continuando con estos dos webisodios ya tenemos por fin las primeras imágenes de cómo va a ser Fable Trot en muñeca. La verdad es muy diferente otra vez el artwork de lo que nos están presentando. Puesto que en la primera versión que nos muestran en el webisodio de Fable, vemos que ella tiene un pequeño chal o un poncho de tul transparente y ahorita no tiene, y en este que nos está mostrando no lo tiene. Tiene mangas que son transparentes pero no son el tul o el chal que nos estaban mostrando al inicio. También las alas de Fable son un azul muy pesado y nada translúcido. Yo pensé que iban a ser un azul translúcido, transparentoso, como alas de hada, porque se supone que es un hada, y va a ser más vistoso, pero pues vemos que va a ser completamente un plástico bastante oscuro y no va a ser para nada transparente. Bien, estas van las noticias de Everaster High y de Monster High de esta semana. Ahora rápidamente voy a pasar a mandar los saludos de la semana. Saludos, abrazos y muchos besos para las siguientes personas. Entonces, a estas personas les tocó los saludos, un enorme abrazo, los quiero mucho, un enorme beso, y les agradezco mucho por ver los videos, igual a todas las personas que vean, les agradezco mucho el que lo vean y el que compartan los videos. Bien, sin más que decir, yo aquí cerro este video, recuerden, mi nombre es Lightroom, si les gustó el video, pulgar arriba, suscríbanse, comparten el video para que otras personas se informen acerca de las nuevas noticias de Muxer High y Everaster High. También no olviden visitarnos en Facebook, ya que todos los webisodios y vistazos los pueden encontrar en la página y van a ver todos los webisodios que ya hayan mencionado. Sin más que decir, los veo, hasta la próxima.